Gracias en Estudio Talauditorio de HCH Televisión Digital. Efectivamente, un incendio estructural se dio ayer en horas de la noche, aproximadamente entre once y media a doce de la noche. El vehemento cuerpo de bomberos llegó al lugar para hacer el apagado y enfremiento del mismo. Todavía podemos ver que destila humo y efectivamente juego, ya que este incendio en la parte de abajo era de madera y efectivamente estructura entre madera y concreto. Y es lo que podemos ver que todavía destila humo de esta vivienda. Ahora, desconocemos si en la misma habían habitantes y no sabemos también cuántas personas se habían, cuántas personas habían habitando en esta vivienda que se consumió en llamas. Esto ocurrió específicamente en salida hacia Sandivé, aquí en Cocijol, donde esta estructura de cemento y madera quedó completamente en ceniza. Será el vehemento cuerpo de bomberos que investigue las causas del mismo, pero hasta el momento lo único que se reportan solo son daños materiales. La gran ventaja que tenemos ahora es que tenemos prácticamente tres a cuatro unidades bomberiles en buen estado, con más de cinco mil galones de agua, sumando las cuatro, y que esto puede dar respuesta inmediata y sofocar cualquier incendio para que esto no produzca lo que es más viviendas aledañas que pueden estar, produzcan un mayor daño. Esto es lo que les podemos informar desde Rostán, Isla de la Bahía, para HCH Televisión Digital, Rigoberto Torres.